¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Con el placer de estar por aquí en el SportsCenter, como siempre. Corrígeme si me equivoco, ¿tú eras de los que decía que esta liga era de tres? Sí, que se ha vuelto de pocos equipos. Para mí, independientemente de los que hoy están en la plática, porque sí te he visto en redes sociales... Ya te vas a abrir el paraguas, ¿eh? No, 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 no. No, no, al final creo que vamos a hablar de los mismos. En la parte importante del campeonato vamos a hablar de los mismos. En la parte final. ¿Dentro de tus tres estaba Cruz Azul? No, pero tampoco está lejos. ¿Dentro de tus tres estaba Pumas? Dentro de mis cuatro, sí. Ah, no eran tres. Yo hablaba de cuatro directos a Liguilla, sí estaba Pumas. ¿Sí estaba Pumas? Sí, sí estaba. ¿Estaba Pachuca o estaba Pachuca? No estaba Pachuca. Yo siempre hablé América o siempre he hablado América-Tigres-Rayados, que me parece que son tres equipos que hoy dominan la liga y que hoy la controlan, independientemente de si pueden o no. Mauricio, ¿cómo le dices eso al Cruz Azul? Tú dices que hoy domina el América, que hoy domina Tigres, que hoy domina América. No, no, y a lo largo de los últimos años. Pero, ¿y Cruz Azul dónde los dejas? A ver, vamos por partes para no anticiparme. Vamos primero con América. Sí, porque creo que esta no era la dinámica, no era el tema. Es parte de lo que tiene este fantástico productor que tenemos que nos da una libertad maravillosa. Sí, hablemos de América. ¿Estás de acuerdo? Con gusto. Perfecto. América, ¿qué está pasando con América? ¿Qué pasó con ellos? Tema natural, Adal. Es un tema natural lo que pasa con América. Si tú haces memoria, lo que pasa es que de repente creo que les cuesta trabajo echar a andar el cassette cuando se trata de América. Pero cuando hablamos de los finalistas de diciembre, les cuesta mucho trabajo a esos equipos arrancar y carburar. ¿Por qué? Por el poco tiempo que existe entre un torno y otro, no hay periodo vacacional, la pretemporada no existe y entonces tienes que cumplir con todo eso en el transcurso de las primeras jornadas. Yo creo que tanto América como Tigres están cumpliendo con eso y los dos, pero si nos enfocamos en América, que fue tu pregunta, tarde o temprano van a andar bien. Más o menos como ¿a qué jornada ya vamos a dejar ese discurso de llegar un tarde a la pretemporada? Bueno, es que con eso de qué jornada, de que primero se juega la nueve y luego la ocho y así, ya no sé cuál vamos. Bueno, pero más o menos. Yo creo que en tres semanas más América tiene que salir. O sea, tres semanas más de esta cancioncita y después ya no la pueden usar. Sí, no sé a qué te refieres con cancioncita. Lo de la pretemporada, que llegaron tarde y demás. Tres semanas, sí. Tres semanitas más de colchón. Para una América que, bien o mal, ahí está. Además ha perdido un partido. ¿Y qué me dices de Pachuca? De Pachuca es fantástico el trabajo que está haciendo Almada. El equipo está bien trabajado con un grupo de jóvenes que es muy dinámico, que es intenso. Lo de Rondón les vino bien. Hay que mantenerlo, ¿no? Porque ese ha sido el problema de Rondón a lo largo de su carrera. Empieza muy bien y luego se va cayendo y se va diluyendo. Le pasó en su último equipo que fue el River dirigido por Demichelis. Entonces, si Pachuca mantiene el nivel mostrado hasta el momento, por supuesto que va a estar en la plática en Liguilla. Qué trabajo te cuesta ponerlo ya de una vez. Ok, vamos, ¿te cuesta trabajo con Pachuca? ¿Qué tal Cruz Azul? Cruz Azul. Tanto que se dijo que Anselmi, que Alonso, que por qué lo contrataron, que se agarró dinero de donde no debía, supuestamente. Tanta cosa. Ya está Anselmi, ¿eh? Con la máquina jugando muy bien, señor Imae. Yo creo que te estás equivocando de persona. Yo en ningún momento cuestiono a Anselmi. Yo lo dije que tú, lo de Iván Alonso. Lo de Anselmi me parece un gran trabajo. ¿Por qué? Porque ha logrado que este equipo tenga como mayor virtud el ser desparpajado, el que no le imponga absolutamente nada ni nadie. Juega como un equipo arrojado, con una propuesta atractiva, interesante, que además le está entregando buenos resultados. Con todo eso, ¿no están dentro de tus tres candidatos? ¿Tres candidatos a qué? ¿Al título? Al título, no. Hoy no. Hoy no. Hoy todavía no. Te voy a decir el por qué. Te voy a decir el por qué. No solamente es el funcionamiento, sino que yo en Cruz Azul no encuentro profundidad de armario. Cruz Azul hoy tiene cuántos de un alto nivel competitivo, cuántos futbolistas? ¿El 11 titular y cuántos más? ¿El 11 titular y cuántos más? ¿El 11 titular y cuántos más? Bueno, en el banco deberá tener dos, tres opciones más o menos. ¿Dos, tres? ¿Quiénes? Sí, sí, sí. Tampoco sea tan esquícito. No, no, es que revisemos. Sí, Salcedo, Salcedo para cubrir la ausencia de Edita. Por lo menos tres partidos ya se va a faltar. ¿Se le lesionó a otro defensa a quién? Lo del Toro Fernández, se le lesionó. Es así. ¿Quién tiene que ser el centro delantero? Pero Sepúlveda era hierabanca, ahora va a ser suplente. No, no, Sepúlveda era el complemento del Toro Fernández. Ahora tiene que jugar como único nueve y como único nueve no rinde igual o no brilla igual que como un complemento. Y el nueve tiene que ser un futbolista joven. Todo el derecho, ¿no? Para Levy, todo el derecho y ojalá sea una gran carrera. La oportunidad. Hay de tamaños a tamaño. Eso tiene. Y para mí está muy marcado. Entre los titulares y los suplentes de Cruz Azul. Mazatlán y Guadalajara dicen que el resultado más engañoso en el fútbol es el 2 a 0. Y si creo que le preguntan a Chivas y al Toluca. Esa es una mentira tan trillada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces díganle a un técnico si no te firma antes de empezar el partido un 2 a 0. Pero acá lo ganaba 2 a 0. Yo te digo, 5 del final. Mañana tú juegas en el equipo Tecamachalco. ¿Sí? Qué buena época aquella. Ok. Y yo juego en el Patitos F. Te doy, empezando el partido, dos goles de ventaja. Lo vas ganando 2 a 0. Pero son clichés que nutren el ambiente. Juegas o no. Hay matices, Mauricio. No todo es blanco y negro. Hay grises. Hay grises. A ver, háblame de Guadalajara. ¿Qué le pasó ante Mazatlán? ¿Qué le pasó? Yo creo que aquí sí tenemos que responsabilizar a Fernando Gago y a los futbolistas también por la postura que asumen, sobre todo los últimos 20 minutos, tomando lo que le compensa, un poquito más, ¿no? Del 76 en adelante. ¿Por qué? Porque se echa muy atrás el equipo. Le cede la iniciativa, le cede la pelota al equipo de Mazatlán. Y eso hace que Mazatlán diga, si puedo, tengo argumentos para atacar a este Guadalajara con un error que muchos dicen es del tala y yo creo que es una responsabilidad compartida. El portero está viendo la pelota de frente, Mauricio, y cuando sale, sale viendo a la pelota, jamás ve a su compañero y lo tiene de frente. Entonces, ¿para ti quién es el responsable? Cero, el tal Arangel. ¿No le gritó? ¿Tuviste que le gritar? Yo me fijé eso y no vi un grito. Yo nada más vi que salió así. A mí le grito. Yo vi la boca y no vi un grito. El defensa se mete en el camino. Ahora, responsabilidad. Era... Sepúlveda. Sepúlveda. Y después, y después en el segundo gol. Terrible, terrible. Todo mal, todo mal. No hay alguien con la personalidad de agarrar la pelota y llevársela al correr, que te tires en el suelo. Todo mal, un desastre. Pero una pregunta antes de pasar al último tema. Dijiste responsabilidad también de Gago, ¿verdad? Sí. Una pregunta. ¿No me dijiste hace unos días en Cronómetro que con el tema de Toluca y con Paiva y demás, que ahí no había responsabilidad del técnico y que yo estaba mal por responsabilidad del técnico? ¿No eran escenarios similares? No, porque Paiva no, te lo voy a explicar, Paiva no altera el dibujo táctico. Gago sí lo alteró. No me convences. Pero, pero... No, no me convences. Puedo no convencerte, pero sí, sí, sí sabes por dónde voy. Tú estás diciendo que lo estaba ganando 2 a 0. No vengo aquí a convencerte, porque lo que menos me importa en la vida es convencerte. ¿Por qué? Me interesa convencer a mis hijas y no lo he logrado. Venir a convencerte aquí no me quite el sueño. Somos amigos. Ahora, ¿sí sabes por dónde voy o no? No. A ver, saca al pocho. El pocho que ya estaba fundido. Pero es un futbolista de características ofensivas. Pero estaba fundido. De corte defensivo. Pero fue el único de corte defensivo, los demás fueron ofensivos. Y vas echando al equipo para atrás. Bueno. Dices bien, no me vas a convencer. Por último, ¿me podrás convencer que Universidad estaba dentro de tus tres primeros? Sí. Monterrey. Cuatro primeros. Cuatro primeros. Ah, ya son cuatro. No, yo te dije. Yo di como cuatro calificando de forma directa a Liguilla. Los cuatro primeros yo di. ¿Tú? ¿Yo? Es pregunta, pero no me acuerdo. Sí, América, Rayados, Tigres, Pumas. Ah, dijiste Pumas. Sí, yo siempre hablé de que Pumas se vio fortalecido en el último mercado de transferencias. Con todas las incorporaciones. Lo de Memo Martínez muy bien. Y fortaleció mucho más lo de Leo Suárez. No, para mí sí. Y Leo Suárez muy bien. Pumas tiene plantel para estar ahí, claro. ¿Te gusta más este Pumas que el que estaba antes con Mohamed? Sí, este Pumas que ha recuperado el orden defensivo. Porque el Pumas de las primeras jornadas le costó trabajo en ese sentido. Y era una de las fortalezas del Pumas del Turco Mohamed. Este se anima a atacar más. Ahora ya hay una base con la que el entrenador trabaja. Claro, la continuidad. Sí, la continuó un proyecto. La continuidad del proyecto. Gustavo Lemas ya trabaja a partir de él lo que estaba ya sembrado. A mí me parece que Pumas ha encontrado dos grandes noticias en las últimas semanas. Que ha ganado partidos a pesar de la lesión de Rogelio Fuenes Mori. Que cada vez falta menos para que regrese el centro delantero. Que Memo Martínez lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y la segunda, que han recuperado al Chino Huerta o lo están recuperando. Ya jugó algunos minutos contra Santos el día de ayer. Y con gafete de capitán el Chino Huerta también. Gafete de capitán. Y me parece que es la confianza del técnico. Para decirle, oye, no solamente estás viviendo un buen momento futbolístico. Sino también te encuentro el perfil de un líder dentro del grupo. Mauricio, siempre un gusto que estés con nosotros. No, el placer es mío pasar por Esporcer. Mauricio y May platicando de lo que ha dejado la jornada de este fin de semana en el fútbol mexicano. No, el placer es mío pasar por Esporcer.